Bueno se los pasa, jajaja, no se crean, hola pues para todas las chaparritas de esta noche Va para ustedes con mucho salido y respeto, suerte la compadre Oigo más, ríjalo Graz, muy bonito público tenemos en esta noche También, cortando la voz En esta chaparrita me están volviendo a loco No pierdo las esperanzas, de verdad, de mis brazos Aunque a muchos me moleste, no me importa La verdad, tu vas a permear, aunque tenga que nadar La verdad, tu vas a cocher, tu sueño Y quiero amarte, tu sientes en tu sueño Y quiero amarte, acariciar todo tu cuerpo Para hacerte sentir mujer, de amor, también de placer Que no es, de amor, también de placer Que no es, de amor Que no es, de amor Que no es, de amor Y quiero amarte, de amor, también de placer Que no es, de amor, también de placer Y quiero amarte a la noche Y quiero amarte, de quererte No se espalde, que me acerde por la buena No voy a ceder, tú serás mi mujer Pueste y pueste La vuelta, la vuelta, la lucha es el sueño Quiero amarte, que me sientas en tu sueño Vengas a tu boca, acariciando todo tu cuerpo Hacerte ser de mujer, de amor, también de placer Vengame Vengas a tu boca, acariciando todo tu cuerpo